Mahasadam 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 No me gustaría despedirme sin antes hablar, sabes que en la escuela Transmutación, nuestro fundador es Gibran Hanna y trabajamos sobre todo con el fenómeno ORP, somos investigadores, llevamos miles de fotografías, estamos en una fase embrionaria que le llamamos, hablamos siempre desde la verdad y desde la experiencia, nadie tiene la verdad de nada desde mi punto de vista, pero sí que podemos hablar de nuestra experiencia, pero sí que me gustaría saber, y es una pregunta que siempre he querido hacerte, desde el punto de vista, no sé si decirle en qué planos para ti están dimensionales, para ti qué son, nosotros le llamamos unidades lumínicas de información y entendemos como prueba-error que nos mandan mensajes en funciones a veces de códigos, símbolos, estamos ahora en un proceso de investigación en símbolo, muy interesante, estamos en fase embrionaria, pero para nosotros es muy interesante, porque nos marcan incluso números, códigos, hemos tenido una época también con holografías e imágenes, y en nuestra página pues tenemos un enlace a muchas fotografías, pero la pregunta es para ti, para ti quiero saber exactamente qué piensas de los ORPs, que cada vez más los estamos captando más en fotografías, desde tu punto de vista quién son, dónde están, qué hacen aquí. Bueno, como dije antes de la gran biblioteca, la gran biblioteca universal en las dimensiones octava y demás, se ven como una red magnética, que bueno, es indescriptible en realidad, es como una telaraña con embudos para todos lados, bueno, es impresionante, pero en quinta dimensión se ven como esferas. Nosotros tenemos un libro, que se abre y tiene... Nuestras hojas escrituras. Sí, las escrituras, en la quinta dimensión se ven como esferas. Entonces, todos los datos de información son como, hacen las brujas con la esfera y hay un dato... La bola mágica. Exacto, la bola mágica. Entonces, toda la información que hay en el cosmos, en el universo, se ve y se capta desde esa forma en quinta dimensión. Por eso son como... Yo los llamo los glóbulos blancos, glóbulos rojos y neuronas del sistema de quinta dimensión. O sea, eso es donde está todo el dato genético de la divinidad. Pero no es que sean entidades... Perdón, no es que sean seres pensantes, como un maestro o lo que sea. No. Sino que son los libros que están ahí, de toda esa información, ¿no? Por eso cuando hemos hecho alguna meditación muy concreta, con prueba-error que, como decía, que hacemos... Por eso aquí sí que podíamos hablar desde la experiencia, ¿no? Detectábamos que cuando pedíamos algo venía plasmado. Claro. Y entonces, claro, hay que entender que desde nuestro plano racional cuesta explicar esto, ¿no? Sí. Porque, precisamente, hacíamos un trabajo a nivel de edades, sobre todo en planos emocionales de la persona, en conflictos o patrones muy arraigados. Y nos salían unos números con unos códigos, ¿no? Y aquí viene con lo que tú dices. Sí, ahí está la información. Ahí voy. Y, para acabar, entiendo también tiene algo que ver o relacionado con los típicos crop circles que ahora están tan... Sobre todo en esta época de verano, ¿no? Sí. Están tanto en Inglaterra y, de hecho, ahora hemos visto unos últimos muy, muy... Bueno, iba a decir atractivos, me ha salido, pero con unas consonancias. ¿Crees que tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el fenómeno? Son... Pero ya eso es otra cosa, es tecnología. Vale. Es forma de plasmar información, pero desde otros seres, que no es quinta dimensión. Pero lo que ellos hacen, justamente, es pasar nosotros, leemos la información. ¿Sí? En 2D. Claro. ¿Sí? Porque es la forma en que todavía nuestra conciencia entiende la realidad. Bueno, en plana y... En 2D. Estudiando, leyendo, ¿sí? Entonces, la información de quinta y sexta dimensión la ponen en 2D. ¡Guau! Para que la podamos ver. ¡Guau! Si no, no podríamos tener la visión completa. Pero, entre comillas, para cerrar, ¿por qué no nos lo ponen más fácil? Es decir, ese modelo de geografía o de plasmar esos gráficos y tal, al final no deja de ser, vale, un mensaje que a lo mejor nos están dando, pero hay que descifrar eso, ¿no? Y aquí es cuando entra ya en la mente de, bueno, de varias líneas de pensamiento que al final hay que unificarlas y quizá no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo lo compararía como, no sé, yo lo compararía como enviar a un suizo que no sabe español a explicar a un argentino cómo funciona la economía. ¡Claro! ¡Claro! Es que, ¿cómo interpreto eso, no? Explícame. No nos vamos a entender. Las metodologías son muy diferentes. No sabemos el mismo idioma. Entonces, su idioma es la geometría. La nuestra, todavía no. Nosotros estamos en esta torre de Babel de idiomas. Entonces, no entendemos que la geometría es el idioma universal. Es un idioma universal. Y ellos hablan en idioma universal. ¿Por qué? Porque cuando lo ponen de esa manera, un artista lo va a entender. Un científico lo va a entender. Un profesor lo va a entender. Pero si fuera un mensaje directo y concreto, lo taparían y se lo llevaría a alguien en algún lugar. Mientras sea así, es como, ah, qué cosa más rara. Qué cosa más rara, pero ahí está. Exacto. Entonces, no es que nos lo tengan que poner más fácil. Ya están haciendo lo posible porque sea fácil. Es un idioma completamente diferente. ¿Geometría? El tema es que si, tú imagínate, que si ellos lo que buscan es que nosotros amplifiquemos nuestra conciencia y nos pasen información en 2D en un libro, tampoco lo vamos a entender nunca. Porque siempre vamos a tratar de entender el universo desde la segunda dimensión. En un libro. Claro, en un mismo libro, claro. Exacto. Entonces, lo que buscan es que amplifiquemos nuestra conciencia. Y dejan de ser, son seres que están en un plano dimensional o no? O hablamos ya, aquí me voy del globo. Sí, están en cuarta dimensión. No hablamos de otros planetas, otras civilizaciones o otros seres. Bueno, normalmente muchos seres de otros planetas viajan en cuarta dimensión. Ah, viajan en cuarta dimensión. Nosotros viajamos en tercera dimensión. Vale. Que necesitamos aviones, metro, coche. Ellos viajan en tiempo. En tiempo. Sí, en cuarta dimensión. O sea, doblegamiento de tiempo. Es la forma en que viajan. O sea, que a nivel de espacio pueden estar en un sitio... Ni utilizan el espacio. Ni utilizan el espacio. No. Es esto mismo que comentas ahora, que se está escuchando tanto, pues que a partir del 20 de julio, pues van del 2019, van a haber como más avistamientos. No sé quién, un canalizador brasileño, no? No recuerdo. Sí, pues había. Comentaba también esto. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué opinas también de esto? Porque enlazando un poquito. Él hablaba de, él habló de la fecha límite. Fecha límite, eso, perdón. La fecha límite, que era el 20 de julio. O sea, ya pasó. Ya pasó. Yo de momento... Ya pasó. No hay extraterrestres. No hay... Pero yo el otro día estuve explicando esto respecto al tema. Cuando uno dice fecha límite, nosotros, las nuevas generaciones, estamos muy acostumbrados a Hollywood. ¿Sí? O sea, nos criamos con... Películas. Las películas. Y que si un vídeo dura más de tres minutos, me aburrí. ¿Sí? Fíjate que la base de nuestro conocimiento filosófico judaico en los inicios era la duda. El siempre pensar. ¿Será? Tal vez. Puede que sea. ¿Sí? Como hacerse siempre las preguntas. Y eso llevaba mucho tiempo una persona de a lo mejor estar horas pensando en algo, descifrando... Una tontería a lo mejor, pero... Te daba. Pero mucho tiempo. Hoy es todo rápido. Lo quiero ya, 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 ya. Entonces, cuando dicen fecha límite y dan un día, es como si no pasa ese día es porque era mentira. Era mentira. No es así. Es como decirte... Por ejemplo, yo te puedo decir, el verano comienza el 21 de diciembre. Y tú me dirás... No. Creo que no. No, porque es el invierno. Navidad... En Argentina, sí, es verano. Es una percepción diferente. Total. O sea, desde donde estoy yo parado, esa fecha es un límite. Sí, totalmente. ¿Sí? Es un límite. Que para mí es verano, para ti es invierno. Eso es lo primero. Estamos en el mismo mundo, pero completamente diferente. Y, por otro lado, empieza a ser frío antes. Cierto. O calor antes, dependiendo de donde esté. Y después pasan cosas. Y a lo mejor después va a nevar. Claro. Pero no ese día. O sea, el invierno no se da el 21 de... Cierto. Se da tres meses. Cualquier estación no dices tal día es pasamos a otoño. No, no. No, es el proceso. No, claro. No es que de repente, pa, ese día se caen todas las hojas. No. O sea, entonces, nosotros estamos tan acostumbrados a que tiene que ser en un instante que estamos... Nos limitamos. Qué bueno. Son procesos. Qué bueno. Nos hemos alargado un pelín más, pero es que hablando contigo estaríamos horas y horas. Yo quería agradecer, sobre todo, que hayas... Bueno, que hayas estado aquí con nosotros hoy, sobre todo para mí personalmente. Quiero darte las gracias públicamente. Gracias. Y a vosotros os espero en el próximo programa. Matías, muchas gracias por la atención y haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Más Salud. Maha Salaam Maha Salaam Amar